¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jorge Misagles y sin duda alguna hermano, la etapa de los 20 años es una de las etapas más importantes en la vida de cualquier hombre. Es un momento de muchísimos cambios, de adaptación a una nueva forma de vida y a una nueva forma de pensar. Y lo más importante es ser consciente que durante esta etapa, cada decisión que tomes va a afectar el resto de tu vida. Por eso el día de hoy les quiero hablar sobre 7 hábitos muy importantes que todo hombre debería hacer en sus 20. Para si tú ya estás en esta etapa o digamos que estás por comenzarla, bueno tomes nota y poco a poco los vayas incorporando a tu rutina diaria porque de esta manera no vas a tener nada de qué arrepentirte en los próximos años. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Toma el control de tu vida. En algún momento dado, por más difícil o doloroso que pueda llegar a ser, te vas a dar cuenta de que tu felicidad no puede depender de alguien más. Las personas tarde o temprano te van a decepcionar y esas cosas siempre pasan. Por eso es muy importante que no dependas de alguien más para ser feliz o para hacer las cosas. Trabaja mejor en ser autosuficiente, emocional e intelectualmente, porque de esta manera no tendrás ningún impedimento en emprender un negocio. Por ejemplo, en moverte a una ciudad nueva o trabajar en algo distinto, porque como tú vas a ser tu recurso principal, nadie te podrá impedir tomar tus propias decisiones. Por lo tanto, toma el control de tu vida y no dejes que nadie ni nada te detenga de conseguir todo lo que deseas. Número 2. Rodéate solamente de personas positivas. Algo que posiblemente muchos de ustedes aún no saben es que cada uno de nosotros somos la suma de las 5 personas con las que más pasamos el tiempo. Por lo tanto, los valores, los hábitos o las formas de pensar de nuestros amigos o personas cercanas pasan a ser los nuestros. Por eso es importante rodearse solamente de personas positivas, personas que le agreguen valor a tu vida, personas con una mentalidad optimista. Porque ellas te van a ayudar a mejorar tu forma de ver la vida, te harán creer en ti mismo, porque estarás viendo a través de sus ejemplos cómo no se detienen y cómo afrontan las circunstancias que les ocurren en el proceso de alcanzar sus sueños. Así que una buena idea sería que te cuestionaras en este momento. ¿Quiénes son tus amigos o cuáles son las personas con las que pasas más tiempo? ¿Crees que le están aportando algo positivo a tu vida? Si no es así, bueno, quizás ya sea el momento de que busques nuevos amigos. Número 3. Cuida tu piel de una mejor manera. Cuando recién entras en la etapa de los 20s, incluso antes, es muy fácil pensar que tu piel permanecerá siempre joven, radiante, libre de manchas o de arrugas. Sin embargo, no es hasta ese día en que te notas la primera arruga o la primera mancha de sol que de pronto te empiezas a preocupar por el cuidado de la piel. Mi consejo es que no te esperes hasta ese momento o hasta que la situación empeore. E independientemente de la edad que tengas actualmente, empieces a cuidar tu piel de una mejor manera. Esto para que se mantenga sana y se vea muy bien por mucho más tiempo. Y para eso, les quiero recomendar los productos de nuestro patrocinador Tish Henley. Y la razón por la que se los recomiendo es porque, bueno, estos productos son de muy buena calidad. Además, se especializan en el cuidado de la piel masculina. Aparte de eso, si tienes muchas dudas sobre cómo empezar a cuidar tu piel, Tish Henley te facilita mucho el trabajo y te manda exactamente los productos que necesitas para una buena rutina del cuidado de la piel. Ni más ni menos. Por ejemplo, el primer paso es lavarse la cara dos veces por día, una por la mañana y la otra por la noche. Y para eso, ellos te mandan este jabón especial que te ayuda a remover toda la suciedad y la contaminación que hay en el medio ambiente y que generalmente se queda atrapada en nuestro rostro. El segundo paso es exfoliarte la piel dos veces por semana. Esto es para remover las células muertas y toda la suciedad que muchas veces se queda atrapada en tus poros y que es la causa de que te salgan esos horribles y molestos puntitos negros. El tercer paso es simplemente aplicarte crema hidratante dos veces por día después de lavarte y exfoliarte la cara. Por la mañana debes utilizar esta que dice AM, que es la que contiene protector solar, ya que es de verdad muy importante que durante el día protejas tu piel de los rayos del sol, porque son muchos los daños que le podrías causar si es que no lo haces. Entre esos, envejecimiento prematuro y distintos tipos de manchas. Y por la noche deberías aplicar esta que dice PM y que está especialmente diseñada para hidratar tu piel durante la noche. De esta manera amanecerás con una piel mucho más sana, mucho más hidratada y por supuesto con una piel así, automáticamente te verás mucho más guapo. Así que bueno, mi consejo es que no dejes pasar más el tiempo y le des clic al primer link que está aquí abajo en la caja de la descripción, que por cierto, es un link especial que nos otorgó Tish Henley con un gran descuento solamente para los suscriptores de este canal. Así que ya lo saben, si quieren checar los productos de Tish Henley y empezar a cuidar su piel y no arrepentirse después de no haberlo hecho a tiempo, el link lo van a poder encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Número 4. Escribe siempre tus objetivos. Otra cosa que es también muy importante es mantener siempre tus objetivos y tus sueños escritos y revisar esa lista diariamente, ya que es muy fácil que se nos olviden, sobre todo cuando no nos sentimos muy bien o cuando amanecemos con un bajón de ánimo. Entonces, al revisar la lista de tus sueños y tus metas, recuerdas que hiciste un compromiso contigo mismo y que tienes muchos motivos para levantarte de la cama y seguir echándole ganas. Ahora, la otra cosa en la que te beneficia tener una lista es que te permitirá revisar cuánto has avanzado en eso que estás trabajando y compararte no con las demás personas, sino contigo mismo cuando empezaste a hacerlo. Número 5. Ahorra y administra tu dinero de manera inteligente. Algo que casi nadie te dice cuando entras en la etapa de los 20 años es lo importante que es aprender a ahorrar y administrar tu dinero. Ya que durante esta etapa es muy fácil gastárselo todo en fiestas, en alcohol, en cosas materiales, en cosas sin sentido, que no le agrega nada positivo a tu vida. Por eso es muy importante que en este momento aprendas lo más que puedas sobre el manejo del dinero. Y si aún vives en casa de tus padres y ya te urge salirte porque, bueno, quieres andar de fiesta, quieres divertirte sin que nadie te diga absolutamente nada, lo mejor es que lo pienses muy bien y que primero formules un buen plan. Porque sí, buscar tu independencia es algo que vas a tener que hacer en algún momento. Pero hazlo inteligentemente porque endeudarte, por ejemplo, con alguna casa o tener que hacer pagos muy altos de un auto nuevo, puede que no sea la mejor opción para ti en este momento. Lo mejor es que mantengas tu economía siempre bajo control y que solo hagas los movimientos que más te vayan a beneficiar a largo plazo. Número 6. Mantente en un estado de aprendizaje. Algo que ya tienes que saber es que la educación no solamente se limita a la escuela. Tienes que ser consciente de que la vida es un constante aprendizaje. Así que debes profundizar en los temas que más te interesen y aprende distintas habilidades donde sea que tengas la oportunidad. No te niegues al aprendizaje. Sé humilde porque cualquier persona te podría enseñar algo nuevo, algo que te podría beneficiar incluso para el resto de tu vida y tú ni siquiera lo sabes. Ahora, esto tiene mucho que ver con los trabajos que elijas, por ejemplo. Va a haber trabajos donde quizá no se te va a pagar mucho al principio, pero lo que vas a aprender ahí o el entrenamiento que ahí te proporcionan o el prestigio de esa compañía te podría beneficiar muchísimo en el futuro. Por eso lo mejor es que te tomes el tiempo de explorar, diversificar y desarrollar tus intereses para que descubras donde realmente se esconde tu verdadera vocación. Y por último, en el número 7, jamás te olvides de pasar tiempo con tu familia y con las personas que son importantes para ti. Y puede que durante tu juventud tu familia haya sido una fuente constante de irritación, pero tienes que recordar que ahora ya eres un adulto. Por lo tanto, es muy importante que cultives una buena relación con ellos, ya que ellos te podrían asesorar, dar algún consejo o ayudarte cuando lo necesites. Recuerda mantenerte siempre humilde, no cometas el error de creer que lo sabes todo. También trabaja en mejorar tu sentido de empatía, intéresate por las demás personas, intenta comprenderlas, aunque no estés de acuerdo con ellas. Esto te ayudará a relacionarte de una mejor manera y evitarás futuros confrontamientos, ya que muchas veces son solamente una pérdida de tiempo y de energía. Y el tiempo es algo que jamás vas a poder recuperar. Amigos, recuerden que si les ha gustado el video del día de hoy, les agradecería muchísimo que le dieran al botón de me gusta, que está por aquí abajo. De esa manera estarían apoyando el canal, yo podré grabarles muchos más videos, traerles más contenido. Así que por favor, no se les olvide. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Solo tienen que presionar el botón de suscribirse, que van a encontrar también por aquí abajo, para que formen parte de nuestra familia y de paso presionen la campana para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso les gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me pueden encontrar como Jorge Misagles. Tampoco se les olvide checar la página de Tish Henley, recuerden que es el primer link que van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Y bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra posible. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!